Bueno, pues nada, para que se siga acelerando vamos a darle más material. Estas son las declaraciones de Negreira realizadas ante Hacienda, ante la Agencia Tributaria. Le piden que se explique, le piden que se aclare y este es el extracto de lo que él ha declarado, ¿vale? Por parte de la inspección. ¿Cuánto cobraba por ser vicepresidente? Vicepresidente del organismo de control de los árbitros. No cobraba nada. Respuesta de Enrique Negreira. Repito, no cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque, agárrense que vienen curvas, yo ya tenía mi empresa y cobraba del FC Barcelona. Señor Laporta, vaya escuchando porque esto lo ha testificado. Es la declaración de Enrique Negreira ante Hacienda. Seguimos. La inspección, de nuevo. ¿Qué servicios le prestaba usted a través de Asnil, su empresa, al FC Barcelona? Prepárense. Ir a ver los partidos. Evidentemente por eso no se cobran 7,3 millones de euros. Personalmente o a través de compañeros exárbitros. Ah, que hay más que han sido árbitros. Vale. Y estar informado del por qué se habían tomado decisiones. El FC Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo. En los resultados y en los arbitrajes, claro. Si se perjudicaba, ¿en qué va a ser? Lógicamente tiene que ser en los arbitrajes. Vale. Y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis. Dice, mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje, arbitraje, y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Y atención a este párrafo porque es colosal. A estas tres líneas. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse de que no se tomaban decisiones en su contra. Que todo fuera neutral. Entonces no se está reconociendo que se ha metido mano en el tema arbitral. O sea, usted considerará que a usted le perjudicaban y que había que corregirlo. Los demás pensaremos que a ustedes se les está privilegiando. Me da lo mismo. El punto en común es obvio. Pero ustedes tenían preparado un montaje para evitar que el FC Barcelona tuviese unos resultados que ustedes consideraban que no eran justos. Esto es la declaración de Enrique Negreira. Vamos con otro pantallazo. Atendían porque continúa. Cómo se cobra, cuánto se cobra, etc. Cuánto tiempo hace que prestaba estos servicios. Hace unos, unos, que puede ser más. Hace unos 13 años. 13 años de este sistema. Eso significa que si se acaba confirmando que esto es delictivo, que es ilegal, que es irregular, significa que ha afectado a competiciones a lo largo de mucho más de una década. Ha afectado a la quiniela. Ha afectado al pase a competiciones internacionales. Ha afectado al futuro y al presente en aquel momento de los jugadores. Ha afectado a los balones de oro. Ha afectado al resto de equipos. Dentro y fuera de España. Porque en base a los resultados aquí se pasaba a competiciones internacionales. Pero estamos hablando de una cuestión gravísima. Seguimos. Primero a través de X empresa y luego de Dasnil. Vale, el momento en el que deja de ser, le preguntan a la inspección vicepresidente, el comité arbitral, coincide con el momento en el que, oh, qué casualidad, deja de prestar servicios para el Barcelona. Respuesta, sí. Vale, o sea, en el momento en el que dejó de tener la influencia máxima, qué casualidad le dejan de contratar. Pero no me ha dicho usted que era por ver los arbitrajes. ¿Tiene que estar usted en activo para saber si un arbitraje es bueno o es malo? ¿Tiene que estar en activo para saber si se está perjudicando o no a un jugador? No, evidentemente no. Según esto no existirían los entrenadores. ¿O es que los entrenadores siguen jugando? ¿Por qué le cortó la relación el FC Barcelona en el momento en el que dejó de ser vicepresidente del comité arbitral? ¿Por qué? Porque ya no les servía. Porque ya no tenía influencia. O sea, toda la declaración ante Hacienda de Enrique Negreira es una bomba de relojería para el Barça. Una bomba de relojería, literalmente. Su respuesta, sí, el Barcelona lo decidió unilateralmente. Ah, usted no. Es decir, usted estaba convencido de que podía seguir aportándole al club, pero el FC Barcelona dijo, ya no, ya no me interesa. Ya veremos lo que pasa. Pero cada aportación nueva, cada investigación nueva, cada dato nuevo de Hacienda, cada declaración, se está convirtiendo en una nueva piedra encima de una enorme losa que ya veremos si debajo tiene al Barça o no tiene al Barça.